Buenos días, mi nombre es Fabio Steven Jaimes Gómez, soy licenciado en matemáticas y magister en docencia de las matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. Vengo a vincularme al gimnasio Los Andes como docente de matemáticas. Algunos de mis hobbies favoritos son el fútbol, me encanta el fútbol, me encanta ver fútbol, soy también muy fan de la música, todo el tiempo me verán escuchando música cuando lo pueda hacer, me encanta también bailar. Me encanta la sobrebarriga que prepara mi mamá, sobre todo para fechas especiales, para mi cumpleaños siempre la prepara, es increíble. Creo que puede impactar al gimnasio Los Andes desde el conocimiento que tengo, soy una persona bastante apasionada por el aprendizaje, me encanta aprender y también me gusta potenciar eso en las personas cercanas a mí, sobre todo en mis estudiantes. Hay una frase que me caracteriza mucho y que acuñé como propia, es de precisamente una canción que me encanta y la frase dice, mientras más amor das, mejor estás. Creo que es algo muy significativo para mí. Eso es todo, muchas gracias, hasta luego.